Les voy a dar la lista de jugadores mexicanos que tienen que estar en las próximas convocatorias de la Selección Mexicana. Algunos ya están en una lista que le van a entregar al Vasco Aguirre y otros son a opinión personal. Quiero también saber la opinión de ustedes, qué opinan, qué jugador tiene que estar aquí, qué jugador no debe volver a la Selección y a qué jugador nuevo que no ha sido convocado le darían una oportunidad. Voy a tocar el tema de varios jugadores que se han hecho populares en los últimos meses. Les diré por qué o por qué no los convocaría. Voy a empezar por los porteros, defensas, mediocampistas y delanteros. Es una lista donde tendremos a jugadores con juventud y con experiencia porque eso es lo que todas las selecciones del mundo tienen que hacer. No solamente llevar jóvenes porque por ahí vi algunos comentarios que solamente jóvenes y no, tienen que llevar a jugadores que también les sumen experiencia. Pero quiero comenzar con los porteros. Algo, algo polémico aquí porque voy a dejar a uno de dos buenas promesas. Primero que tiene que estar ahí es Malagón. Malagón tiene que ser titular indiscutible. De ahí tal Arrangel por lo bien que lo ha estado haciendo en Chivas. En tercer opción están dos porteros que es Fernando Tapia y Alex Padillas. Fernando Tapia ya se está ganando la titularidad en un equipo como Tigres, algo que es sumamente complicado. Y Alex Padilla está a punto de debutar en la liga. Así que si Alex Padilla logra debutar en la liga, por supuesto le está ganando el lugar a Fernando Tapia. Si después de estos seis meses Alex Padilla regresa como tercer portero del Athletic, creo que me inclinaría más por el mexicano, el jugador de Tigres. No sé ustedes qué opinan. Déjenmelo saber en los comentarios. En la defensa. Aquí voy a dejar un jugador que muchos de ustedes lo han pedido, pero al final de este video les voy a explicar por qué no lo incluí en esta lista. En la lateral derecha es fácil. Julián Arajo, Rodrigo Huescas. Ustedes si quieren metan a Jorge Sánchez. En los otros tienen que estar Johan Vásquez, César Montes. Creo que nadie me va a discutir eso. Los siguientes dos son Chiquete y Víctor Guzmán. Ambos jugadores sub-23, que son los mejores centrales que tenemos en este país. Tal vez por ahí Ramón Juárez se puede colar, pero esos son mis cuatro centrales. En la lateral izquierda tengo al que tiene que ser titular. Creo que es Arteaga. Lo ha hecho muy bien en Rayados. Ahora, como substituto, está complicado porque Jonathan Gómez, titular en la segunda división de España, y está haciendo pretemporada con el primer equipo de la liga. O Brian González, jugador de Pachuca, campeón de la CONCACAMPIONS. Titular indiscutible en Pachuca. La verdad, está súper complicada esta. No sé la verdad a quién elegir, Brian González o Jonathan Gómez. Ustedes déjenmelo saber en los comentarios, yo no me la voy a jugar. Pero si no va Gerardo Arteaga, estos dos me gustaría bastante. Ahora, vámonos con el medio campo. En el medio campo tiene que estar de cara a un proyecto a largo plazo. Es Fidel Ambriz, Andrés Montaño, Marcelo Flores, Sebastián Córdoba, Luis Chávez y Jordan Carrillo. Creo que por ahí no me falta ninguno. Por ahí pueden incluir a cualquier jugador que ustedes quieran. Pero hasta ahorita me voy con esos jugadores. Jordan Carrillo me gusta, me gusta. No hay muchos jugadores como él. O, bueno, tal vez por ahí Efraín Álvarez. Porque ya le estoy viendo que le está metiendo mucho más a la disciplina. Y Efraín Álvarez, no solamente yo lo digo, lo ha dicho Carlos Vela, lo ha dicho Chicharito, lo ha dicho Zlatan Ibrahimovic. Es un jugador muy, muy diferente que no tenemos en México. Efraín Álvarez me gustaría en esta convocatoria. Junto a Jordan Carrillo, junto a Marcelo Flores, Sebastián Córdoba. Creo que por ahí puede sustituir a algún jugador que ahorita está en la mayor. O también Osiel Herrera de Tigres, que lo ha hecho muy bien. Lástima que no es titular indiscutible en Tigres. Espero que pronto lo haga muy bien y se lleve ese lugar. Pero esos son mis mediocampistas en la delantera. Algo, algo un poco polémico, la verdad. Pero a mí me gustaría que el delantero titular tiene que ser Santiago Jiménez. Nada que pelear ahí. El substituto, y mucha gente me va a criticar por esto. Pero el substituto tiene que ser Raúl Jiménez. Ahora, antes de que me critiquen y me lleven hate, yo siempre he sido de esas personas que si hay un jugador que vaya a sumar, tienes que llamarlo. Raúl Jiménez anotó siete goles la temporada pasada en la Premier League, que muchos minimizan eso. Pero la verdad es muy, muy difícil. Y es mucho más difícil que hacerlo en la Liga Mexicana. Por alguno que vi que quería a Julián Quiñones, a Memote Álvarez. Yo creo que sí. Raúl Jiménez está jugando en la Premier League la siguiente temporada. Creo que merece un llamado a Selección Mexicana como substituto. Y de ahí me pueden llamar al que quieran. Julián Quiñones, Memote, Henry Martin. Pero esos son mis dos gallos. Ahora, con Julián Quiñones, yo creo que ya no debería ser llamado a la Selección Mexicana. La verdad, no tuvo muy buen rendimiento esta pasada Copa América. Y aparte se va a un fútbol que baja mucho de nivel y que también a su edad no va a aportar más. Así que no sé ustedes qué opinen, pero yo a Julián Quiñones no lo llevaría más a Selección Mexicana. El último, les voy a dar algunos nombres que han sonado, ¿no? Por ejemplo, el de Mateus Reis, que sí, se merece un llamado a divisiones juveniles de México, por supuesto. Pero a mayor, no. O sea, hay que esperarnos, ¿no? Algo similar pasó en la Real Sociedad con un portero. No me acuerdo su nombre, pero llegó a estar en la banca de la Liga. No solo por estar cerca del primer equipo, ya mereces un llamado a Selección Mexicana. Con Alex Padilla es diferente porque él va a debutar en este equipo. Ahora, también hay otro jugador, el otro que era Alejandro Viñegra, un brasileño que estuvo en la banca y era un muy buen prospecto. Lamentablemente se perdió por lesiones u otras cosas, pero la misma cosa que Mateus Reis, nada diferente. Ahora, solamente tienes que pedirles paciencia a estos jugadores. Si Mateus Reis, la siguiente temporada o en las próximas semanas, se hace de un puesto de titular con el Fluminese, ahora sí, un llamado a Selección Mexicana, no lo veo nada controversial, pero hay que esperarse en los jóvenes a que debuten, tengan varios partidos y ahora sí, llámenmelos a Selección Mexicana. El otro era Luca Romero, que no quiere jugar con México. Ya lo he comprobado en varias ocasiones, en unos meses probablemente, pero ya creo que hay que dejar de mencionar tanto a este jugador. Por ahí salió el rumor porque no está jugando a Selección Mexicana y bueno, ahí está. El otro es Antonio Portales, que no me disgustaría si lo llaman a Selección Mexicana. La verdad, no veo ningún problema, pero entiendo el por qué no lo han llamado. Ahora, ha habido varios ejemplos del caso Antonio Portales. Yo siempre he sido de los que dicen que se vayan a Europa, pero que se vayan a Europa para aumentar su nivel, no para que vayan a ser llamados a Selección Mexicana. No, a ver, una cosa es ir a una liga para crecer y otra para que te llamen. Antonio Portales ha tenido una buena temporada, no destacada, no ha sido la mejor de que otros jugadores. Entonces, tampoco creo que se ha ganado un llamado. Si lo llaman, contento, pero no juega en los mejores equipos de esa liga. Y es algo que pasó similarmente hace una década con un jugador que se llamaba Gabriel Rojo de la Vega. La rompió, titular indiscutible, en un equipo que se llamaba Patrick Twizzo. Creo que así se pronuncia su nombre. Y la verdad, tuvo una buena temporada, tuvo una buena segunda temporada y al final no salió de ahí, no dio el salto. Otro, Omar Govea, tuvo una muy buena temporada en Bélgica, pero no dio el salto y nadie lo está pidiendo a Selección Mexicana en estos momentos. Otro, Pollo Briceño, buena temporada, pero nadie lo quería para Selección Mexicana. Y es así el caso de Antonio Portales. Si lo llaman, yo estoy contento, pero entiendo el por qué no. Si logra dar el salto al Celtic, al Rangers o a una liga top 5, top 6 de Europa, ahora sí me incliniría más para promoverlo para que llegue a Selección Mexicana. Pero en estos momentos, todavía no. Yo creo que debe llegar a una mejor liga, a un mejor equipo, pero se aplaude lo que está haciendo. Y lo vuelvo a repetir, hubo casos como el de Antonio Portales con Omar Govea, Raúl Gudiño. Muchos, muchos jugadores que llegaron a jugar en Europa, fueron titulares, pero de ahí se quedaron en eso. Y hay que esperar un poquito más el tema de Antonio Portales. Ahora, Vasco Aguirre y Rafa Márquez, ¿les darán minutos a estos jugadores jóvenes? ¿O acaso va a haber un cambio generacional verdaderamente no como el que nos vendieron en Copa América? Yo creo que sí. Hay un récord de que nadie habla y es del de qué director técnico ha llevado más jóvenes a una Copa del Mundo. Donde el Vasco Aguirre se lleva el galardón con ocho jugadores sub-23. Los otros jugadores, la verdad, ninguno, ni los otros técnicos, la verdad, no llevaron a jóvenes. Algunos llevaron a cuatro, algunos llevaron tres, algunos llevaron a dos. Pero el que más ha llamado ha sido el Vasco Aguirre con ocho jugadores en el 2010. En esta Copa del 2026 no creo que vaya, vamos a ver un cambio fuerte del mando de Rafa Márquez al 2030. Espero que sí. La verdad me gustó. Creo que hay un buen proyecto. No sé ustedes qué opinan. Déjenmelo saber en los comentarios. Este fue el video. Espero les haya gustado. Próximamente tendremos más entrevistas. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Pronto los veré por aquí. Los quiero mucho. Bye.